...en la historia quizás más como Cristóbal Colón, no, perdón, Cristóbal Colón es un gran cremio lógicamente, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y tantos otros. Por tanto, quizás parece a veces que Corellana es un texto más necesario de la fila cuando a veces de algunos historiadores es el más importante de los descubridores. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que lo que desea es que la gente lo conozca, los extremeños, los españoles y todo el mundo conozca este elenco tan importante que tenemos de personajes tan importantes que tanto han hecho por la historia del mundo, como por ejemplo ya cuando hablamos de Evo y ahora pues le toca el turno a Orellana. Esta novela de Orellana, de Truchillo al Amazonas, se gestó degustando unos huevos estrellados en Casa de Lucio, en Madrid, con Miguel de la Cuadra Saltero. Él sabía que a mí me encantaba todo lo que es la fiesta de los descubridores extremeños. Y me dijo, ¿por qué no escribes sobre Orellana? Y me dijo, ¿por qué no lo escribes tú? Pero claro, él me lanzó el guante y yo lo recogí enseguida, ¿no? Él me proporcionó bibliografía y documentación sobre este personaje porque es uno de los que más admira él. Y así fue como gesté y parí este libro de Orellana. Para ello me he basado en la crónica de la persona que mejor conoce toda la travesía del Amazonas, que es Raga Spade Carvajal, otro truchillano, otro extremeño que tengo en el club de tener nosotros, ¿no? Raga Spade Carvajal acompañó en el Bergantín a Orellana desde enero de 1542 hasta septiembre. Imaginaos día y noche conviviendo. Fijad ahora en estos reality que ponen por televisión de superviviente o de gran hermano o de todo esto, que están, tienen que convivir y todos los conflictos que eso genera de estar día y noche. Entonces, imaginaos, en tan pocas dimensiones que hubiera un barco pequeño, tener que estar encima puesto a tantos peligros, tantos meses conviviendo, ¿no? Entonces, él escribió la crónica día por día de todo lo que fue ocurriendo en la travesía. Y luego también me he basado en la crónica de Fernández de Oviedo, al que se lo contó el mismo Orellana y Ornidera. Pero hay que ser un poco prudente también con los cronistas, cronistas especialmente del siglo XVI, porque ellos escribían un poco subjetivamente. Primero ellos eran literatos, no tenían una prosa preciosa ni nada, sino que ellos escribían y se repetían muchísimo, eran muy cansinos, ¿no? Y ellos escribían, bueno, pues, como ellos sabían, entonces ahora no eran las personas muy cultas, pero sí era un desdivoje de límite de todos los proyectos que iban ocurriendo. Lo que ocurre es que, al contrario que la mayoría de las bibliografías de Orellana, que no hay muchas, que escriben solamente la gran aventura del descubrimiento del Amazonas, yo en este libro, dividido en tres partes, he contado toda la historia de Orellana, su infancia en Trujillo, describiendo cómo se vivía en la Extremadura del siglo XVI, su familia, su adolescencia, sus amigos, luego cómo él se fue gestando como un líder, como un héroe en las tierras americanas, que los doministas apenas mencionan, que estuvo en el país de los Nicaraguas, que estuvo también ayudando a Hernán Cortés en la conquista de México, entonces, en todo este paso por Guatemala, por Nicaragua, por Panamá y por México, todo esto, lo que he hecho con los pocos datos fidelinos que existen, ha sido reconstruir esa parte de la historia de la que no hay constancia, para que sea de una forma lógica todo lo que contemos ahí y no vaya en contra de los datos que se tienen de hecho. Esto podemos decir que es la primera parte, que se llama El nacimiento del héroe. La novela comienza esta cita de Learres, comienza cuando Orellana, un personaje que está ya polibundo y está recordando, está de Irán, en medio de la selva. Entonces, luego el héroe comienza ya su mujer a leerlo, a leerlo, a leerlo, que le deja escritos y comienza toda la historia, se va enterando de toda la historia de Orellana. La segunda parte es donde la mejor el río. Una vez que ya le sentí esto, que aprendió el rendimiento de las armas, con Pedro de Alvarado, que luego llegó a ser capitán, porque él cuando salió con 16 años de España no era nadie. Además, bueno, para encontrarlo un poco, en el siglo XVI, había terminado la oscura Edad Media y hablábamos a la Edad Moderna. Se había terminado la conquista de Granada, ya no había guerra, ya habían licenciado los escétitos y los extremeños, que fueron para su casa, no tenían de qué vivir, porque las tierras extremeñas, sabéis que eran muy miserables, y no tenían nada. Entonces, por eso fue por lo que masivamente, los extremeños embarcaron y en las distintas exhibiciones para ir a América, buscando, pues, un medio mejor de vida. Y en una de estas expediciones, como digo, con Pedro de Alvarado, que es cuando nosotros no tiene 16 años, Orellana. Bueno, pues, en toda esta parte, es la forja de ese héroe. En la segunda parte, comienza un buen rato por el río. Es lo que la mayoría de los escritores que han escrito sobre Orellana no cuentan, lo del Amazonas. Lo que ocurre, que yo he procurado todo lo que nos iba contando para el Carvajal, hacerlo muy ameno para el lector. Perdón un momento, estos son los restos de directo. Es que me han dicho que no voy a tener aquí el ordenador pequeño porque no llega y él tiene que ir pasando la diapositiva. Entonces, a ver cómo nos comunicamos. Sí. Aquí tenemos una imagen de Orellana joven, cuando era simplemente soltada. Cuando se fue entrenando. Y luego, esta es la casa donde nació Orellana en Trujillo. Yo la he visto, esta transformada en una casa rural muy bonita. Y cuando yo lo vi, me estuve imaginando donde vivía Orellana, donde comía, donde dormía, aquí y todo. Aunque está restaurada la casa, pero es la verdadera casa de un poquito más abajo está la de José Chávez, que era su padrastro. Una casa muy bonita, que está habitada en Trujillo, que tiene un balcón y una esquina muy fecha. Está la iglesia donde se bautizó. Es decir, sobre todo, los primeros pasos que vivió en Trujillo están recogidos en la novela. Este es Pizarro, Gonzalo Pizarro. Cuando él estaba en Panamá descansando, ya tenía una tienda, le dio una carta de Francisco Pizarro, que ya le había encanado a los incas, el periodista, que fueran a ayudarle porque se le habían sublegado muchas tribus de los incas. Y además estaba empezando la guerra civil con su socio Almagro. Y como Orellana, al menos en la primera parte de su vida, tenía una estrella extraordinaria. Nunca le ocurría nada. Solamente se le irían brevemente y no le pasaba nada. Entonces, él, bueno, pensaba que era inmortal, más o menos. Y eso es lo que llegaron a pensar los indios. Él estuvo muchos años ayudando a Francisco Pizarro a pacificar todo lo que el imperio inca, que sabéis, comprende, bueno, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y todo eso. Y además se puso de parte de los Pizarro, porque era pariente por parte de Madre de los Pizarro, se puso de parte de ellos en la lucha contra Almagro. Sabéis que Pizarro venció a Almagro y se quedó como único dueño. Y en premio de sus servicios, Francisco Pizarro le dio una encomienda, es decir, muchísimas tierras en Puerto Viejo y en Guayaquil. Él tuvo que refundar la ciudad y él era, digamos, como si fuera el gobernador de aquella ciudad. Y además tuvo un negocio muy próspero en minería, en piedras preciosas, en perlas, es decir, que si hubiera sido otra persona más acomodaticia, pues se hubiera quedado ya ricamente, se hubiera venido para España como muchos hacían, ya rico. Pero en cambio no, esta gente, todos nuestros héroes extremeños estaban hechos de otra pasta. Todos ellos lo que querían era lograr una hazaña que no hubieran realizado los demás. Gracias. Gracias. Gracias.